Música Afirmándome en la paz de lo que yo soy, cuando camino mi corazón está en paz, mis pies besan la tierra, mis ojos besan el cielo, mi corazón emana amor y compasión por todo lo creado, yo soy el amor manifestado donde quiera que voy, yo soy bendito por la oportunidad con la que el Padre me ha ungido de ser lo que soy y poder llevar su luz a toda la humanidad. Yo soy bendito con la amistad que me dan todos aquellos seres que a mi lado llevo, yo soy bendito por la apertura de mi corazón que me permite cumplir con el propósito por el cual estoy en esta tierra, yo soy amando a todo ser viviente aquí, ahora y para siempre. Yo soy la luz, el amor, la verdad y la fe que cree sin ver y ama y actúa sin esperar nada a cambio, manifestándose en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que hablo, en todo lo que pienso, en todo lo que siento. Bendigo tu bien, que sólo lo bueno te acompañe, bendigo tu sabiduría interna para que siempre conozcas el camino correcto y sepas el paso que debes dar en tu camino. Bendigo tu amor divino para que siempre tengas a tu lado alguien a quien servir y alguien de quien aprender. bendigo tu amor divino para que siempre conozcas el camino correcto bendigo tu belleza, tu armonía y tu pureza para que todo el mundo se sienta bien a tu lado. Bendigo tu salud para que jamás enfermes y para que seas tú el portador de la sanación. Bendigo tu prosperidad para que sólo la abundancia de todo lo divino esté en ti y puedas compartirlo con aquellos que necesitan. Bendigo tu libertad para que puedas volar libremente y manifestar todo lo hermoso que eres. Bendigo tu esencia para que se manifieste en todos los rincones de la creación. Amén. Gracias, Padre.